hola a todos hi everyone my name is un tander mi nombre es un tander vengo a avisarles a darles un aviso voy a estar reciente recientemente bueno unos avisos pues está bueno algo tú recientemente voy a regresar bueno voy a estar en activo en mi canal youtube youtube channel y también quiero avisar y quiero avisarles de que como voy como este nativo no voy a publicar vídeos porque te causé o sea la causa is because i go to back to school voy a volver a la escuela voy a volver a la escuela voy a estudiar de nuevo ya se acaban las vacaciones de holidays de vacaciones de fin y set también que también quiero decir a decirles gracias por apoyar a este canal el 26 things for the subscribers and say hello thanks for for the videos for same si my videos vengo a decirles gracias por ver mis videos también quiero decirles de que voy a que como voy probablemente para la vacación de semana santa por elito de school weeks voy a voy a voy a publicar más voy a publicar más vídeos y voy a ese y voy a ver nuevos vídeos y de nuevas canciones bueno y con nuevos vídeos de un new sounds o bueno existen sounds es music book with golden ales sound font bueno con la con el sound font del golden es de cuatro editando mis y también quería decirles de que también voy a poder que con pero después de tener lo que se voy a destruir no after finish the vacations algo todo esto de a game de las vacaciones de semana santa de verano de va en su mev a que james algo algo todo police vídeos por la ley es por el no por la mente si ponente no publique vídeos porque voy a estar ocupado en otro proyecto de de mod después del final y los de esta edición ante fin y set de mod calés que la presunta después de edición voy a publicar voy a hacer otro estoy trabajando en otro modo que estaba avanzado en algo diferente está basado en de memes my next bot is that is based in memes y como se hacemos se llama rickroll 664 me mod is calent rickroll 64 es un mod basado básicamente generalmente sobre memes algunas cosas y más asistosas algunas notas les parezca ya lo he visto antes pero yo quince hay cita mejor bueno sea rickroll es por la broma esa el trolleo de la canción de neve con equipe you up de chicos de control of the song neve con equipe you up y negro y yo es singer by ríaz lee la canción es cantada por ellos lee o sea él va para él va a ser el personaje principal de mod ese es un único detalle que puedo dar también voy a ver a darles otro detalle de que probablemente el de loria que desde el vídeo de anterior del orden del orden from back to the future probably jenna pierce will appears in my mouth calent rickroll 64 el de loria puede aparecer en varias en cuatro versiones de cuatro diferentes formas del delorean en el juego pero no voy a darle más detalles o de modo porque no quiero terminar la sorpresa del día porque probablemente lo publique en vacaciones pero no sé la fecha fija le ha avanzado un poco pero no le publicó y no lo determina aún no está terminado apenas es un como decir huevo sin hacer el problema es memoria no finis el jet por el importe sube vacaciones hay que publicar it al finish my mod también quiero decirles muchísimas gracias a todos mis suscriptores hay en 6 things iber y my subscribers que decirle a todos muchísimas gracias por habernos apoyado y quiero decirles gracias por haber ayudado a llegar a 70 suscriptores y también quiero decirles quiero dar de saludos a algunos de los que conozco a doc ovo principal yo quiero mexicali a las dos cero cero también que se dije el otro dentro de que gaming auto subjeto a todos suscriptores a otras personas también y también y también quiero decir que probablemente no sé cuándo pero probablemente luego operante para que se vaya vaya a ser un streaming por elito de vacaciones de sound week no no en sumer vacaciones hay quien me extreme extreme of sobre mods no se puede probablemente puedo hacer esto sobre mismos o otra o otra cosa no estoy seguro pero bueno pongo decirles muchísimas gracias a todos los y les deseas a ustedes desde el lugar también a ti ad hoc en ti y gaslo un día a tener que tu voz es algo de 6 que lo que va a averiguar bye hay que decirle adiós a todos papá adiós que les vaya bien y